Deportes, Cope Lorca y Cope Águilas. Estar informado. Cariño, salgo un momento. Cariño, ya estoy aquí. Pero, ¿y ese Peugeot? Ya están aquí los momentos, Peugeot. Ven, elige tu Peugeot y consigue una ventaja cliente de hasta 6.900 euros, plan PIB incluido. Unidades limitadas. Infórmate en Lorca Auto, concesionario Peugeot en Lorca, carretera de Granada. Del 7 de noviembre al 7 de diciembre, Parque Almenara se transforma en el imperio del entretenimiento. Ven a visitar la exposición Star Wars, 35 años de coleccionismo de Gaby Navarro, una de las colecciones más grandes de la galaxia. Además, este sábado 14 de noviembre, tendremos la visita de los chicos malos del Galáctico. Participa en nuestros talleres y concursos para seguir ganando premios y disfrutar del lado oscuro de la risa. Que la diversión te acompañe en Parque Almenara. Parque Almenara, centro comercial y de ocio, Lorca. En el Polígono Sapre Lorca, Restaurante Sadora Antonia y Restaurante Torre Oeste. Desde bien temprano tus cafés, desayunos, variedad de tapas caseras y menús diarios. Por la tarde, las copicas más frescas en la mejor compañía. Tú decides y nosotros te atendemos con la profesionalidad que mereces. Restaurante Sadora Antonia y Restaurante Torre Oeste, en Polígono Sapre Lorca. Deportes, Copelorca y Copelorca. Estar informado. Bueno, pues dejamos la última hora del deporte en la región de Murcia. Dejamos la última hora del deporte en la comunidad autónoma. Y nos centramos en la última hora que tenemos del deporte en la comarca de Lorca, de Águilas, de Portolumbreras, el Valle del Guadalentín. A las 4 de la tarde que vamos a estar con todos ustedes con muchísimos temas, pero sobre todo dos grandes encima de la mesa. La olla Lorca Club de fútbol. Ese partido, ese derbi, el líder, viene el próximo domingo para medirse ante el equipo del Brocoli Mecánico. La visita de Shugenbao, ese empresario asiático que ahora mismo, en cuestión de nada, tiene que estar aterrizando en el aeropuerto del Altet, en Alicante. Y también con el Dakar, el Tim Fernández, que mañana se va a presentar. Mañana va a dar el pistoletazo de salida para recorrer las principales calles de la ciudad. Para decir, para ofrecer al público de Lorca su presencia en el Dakar 2016, que comenzará en enero. Estamos en Asador Antonia, en el Polígono Industrial de Zaprelorca, y nos acompaña ahora en este primer tramo, como siempre, el compañero de COPE, Caetano Montiel, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos. Qué bien te veo. Siempre comiendo bien aquí en Asador Antonia. Sí, sí. Pues siempre estamos bien. Contentito. Bien. Viernes. Hay otros que se lo han perdido, porque bueno, dicen que ya vienen comidos, tienen que seguir una dieta estricta, porque así lo indica el técnico. Y bueno, nosotros lo respetamos, ¿eh? Como tiene que ser. No, pero se cuida, se cuida. Se cuida, se cuida. Se como un té verde con miel. Sí, sí, sí. Con miel. Carlos Martínez, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Viene Brocolito? A ver el partido. ¿Viene Brocolito o no? No, pero estar atento. Ahí, estar atento, ¿no? No se pierde ninguno, ¿eh? Oye, conozco a más de uno, a más de una que quiere un muñequito como el Brocolito. ¿Qué tenemos que hacer para coger un Brocolito de esos? No se atento, paténtalo. No, no, no. Voy a patentarlo. No voy a decir dónde viene y lo voy a patentar. Lo va a patentar. Paténtalo porque te digo yo que hay gente que lo tiene hasta en la foto del WhatsApp, que ya tienen el Brocolito ahí con el micrófono de Copi y todo. Para que vea, ¿eh? ¿Eh? Para que vea. Cuando lo compramos no pensamos que iba a llegar a tanto. Pero lo primero de todo, estamos en la Sador, Antonia. Carlos Martínez, jugador de la Ollalolca Club de Fútbol. Vamos a analizar ese derbi que tenemos el próximo domingo, cinco y media de la tarde. Cayetano Montiel, compañero de Copi. Lo primero que hacemos es marcharnos porque la última hora, la actualidad, Cayetano, está en Alicante. Claro que sí. Genbao, chú. Genbao. En ese aeropuerto del Altec, Luis Gémenes Moya, presidente de la Ollalolca Club de Fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes. Ahora mismo, ya en Alicante, habéis salido esta mañana temprano con Joaquín Romeu, ese representante madrileño, empresario madrileño, que ha sido el encargado de traer a este empresario asiático. Manolo Molina, director deportivo. ¿Ha llegado ya? Genbao. Bueno, los que hemos llegado ya hemos sido nosotros. Ahora mismo estamos aquí entrando al aeropuerto y creo que está Joaquín Romeu en contacto con ellos y están recogiendo las maletas y esperando aquí el recibimiento de él. Ajá. El vuelo de Shugenbao ha sido Shanghái-Paris-Paris-Alicante. Está llegando ahora mismo, como decimos, al aeropuerto del Altec. Y Luis, no sé si es posible conocer un poquito los detalles de lo que va a ser la visita durante todo el fin de semana de Shugenbao aquí a Lorca, porque creo que incluso el próximo lunes quiere haber un encuentro con los medios de comunicación, quiere reunirse con el alcalde, quiere hablar con la patronal Lorquina Ceclor, quiere realizar varias actividades. Cuéntanos, Luis. Sí, bueno, hay una agenda muy ajetreada, ¿no? Pero va todo en programación, hay toda la tarde reunidos con Joaquín Romeu y organizando un poco el fin de semana y primeros de semana. Empezamos esta tarde, que hay una reunión en solitario con el alcalde de Lorca, un recibimiento que no se puede hacer. Después hay cenar y supongo que ellos llegarán cansados y poco más, ¿no? Luego mañana va a ir una visita a todas las instalaciones de fútbol para ver a todos esos niños, los entrenamientos. Y creo que quería comer por aquí, por la zona, por Lorca. Y por la tarde quiere acercarse a ver ahí a la olla, el equipo filial. Y por la tarde pues ya descanso. Un poco el domingo ya comida con varias personas del ayuntamiento. Partido de fútbol y bueno, ya el lunes a explicar todo lo que quiere este hombre enfocar aquí en Lorca, en el ayuntamiento. Una especie de rueda de prensa. Por la tarde nos quiere recibir Ceclor. Hay oídas muy buenas de este señor desde China. Y bueno, y quieren hacerle un poco un recibimiento que contento desde Brócoli Mecánico. Él, por su parte también, por ese recibimiento que quiere hacernos Ceclor. Y luego por la noche pues quiere hacer un poco de armonía en el restaurante, en el parador de Lorca, el castillo de Lorca. Con una cena con miembros del ayuntamiento de Lorca, con todos los medios de comunicación. Que perdonen a los que no he llamado aún porque he un poco ajetreado, pero que quiero ya dejarlo todo zanjado hoy. Y bueno, y los miembros del Brócoli Mecánico. Luis, vamos a escuchar unas declaraciones. Esta mañana le preguntamos precisamente al alcalde de la ciudad, Francisco Jodar, por la visita de este hombre de Chug en Bao, a la ciudad de Lorca. Con esas intenciones y esto era lo que nos decía el jefe del Ejecutivo local. Escuchamos a Francisco Jodar sobre la visita de este empresario asiático. Muy buena. Yo no sé si lo he dicho ya, pero vinieron a verme a la asamblea regional el jueves de la semana pasada. Tanto el presidente como el director deportivo del club, como la persona que está llevando las gestiones, el que fue el presidente del Real Murcia en su día. Sabemos que el empresario chino es una persona muy implicada en el tema deportivo que tiene en Shanghái una escuela de fútbol impresionante. He podido ver en fotografías aquella instalación. Es un hombre que además, por la información que hemos podido recabar, empezó con un club desde la nada en China. Y lo ha colocado en la Liga Nacional, en la primera división, la división de honor, que creo que se llama allí y además, que creo que llegó a estar a conseguir el subcampeonato, la segunda posición. Es una persona que quiere invertir en el fútbol, en el fútbol lorquino, en el equipo y no solamente en el equipo, sino en instalaciones. Escuela de fútbol, residencia para deportistas, en fin, lo que vinieron a verme es para conocer el punto de vista del Ayuntamiento de Lorca en este tema y desde luego no puede ser más favorable a una cuestión así. Yo creo que va a enriquecer mucho el fútbol y el deporte en Lorca si esto llega a materializarse. Con lo cual mostré mi total predisposición a entrevistarme con este señor. Lo voy a hacer con ocasión de esta visita que va a realizar a Lorca y por parte de la institución municipal, alguien que tiene interés en invertir en Lorca y en invertir en deporte y en instalaciones deportivas y en canteras y en chavales jóvenes y demás, pues yo creo que hay que darle toda la facilidad. Total predisposición. Luis Jiménez Moya indicaba al alcalde de la ciudad. Buenos informes, informes favorables de este hombre que no sé si nosotros o tú personalmente, Luis, nos puedes, no sé, adelantar un poquito más. No es la primera toma de contacto que hay con el Ayuntamiento de Lorca ni con el Gobierno regional, ya ha habido anteriormente alguna. ¿Qué nos puedes contar? Luis, puede salir adelante, no puede salir adelante, puede pasar cualquier cosa, estamos de acuerdo, pero este hombre viene con la intención de hacer esa escuela de fútbol aquí en Lorca. Creo que incluso habéis hablado con el Lorca Club de Fútbol Base, le habéis puesto el tema encima de la mesa. Estáis llevando transparencia total en este asunto, Luis. Sí, vamos a ver, sí. Primero que para hacer una inversión aquí en Lorca, una persona que viene de 12.000 kilómetros de la otra punta del mundo para visitar Lorca, hay que tener un respeto por él, que sus intenciones son invertir aquí en Lorca, es potenciar el fútbol base, es potenciar el primer equipo de la ciudad y, bueno, una persona pues tiene que recibirla y darle los mejores tratos posibles, ¿no? Esta persona creo que es de agrado que se fije en Lorca para intentar potenciar todo el proyecto. Y bueno, y si poco a poco pues esta persona quiere focalizar una escuela de fútbol, una residencia de futbolistas con campos de fútbol y todo eso, pues todo eso siempre va a sumar y va a venir bien a lo que es la ciudad de Lorca, no solamente a la ciudad de Lorca, a todo el Valle de Guadalentín y a toda la región de Murcia. O sea, si quiere, la intención de este hombre es simplemente mejorar todo el tema de instalaciones para la práctica del deporte de todos los niños que van saliendo aquí en Lorca. Yo sí le quería... Sí. Discúlpalo, y yo quería hacerte dos preguntitas. Una, ¿cómo vas vestido? ¿Cómo vestió Manolo? Para el recibimiento, no hemos puesto el traje de las bodas, ¿cómo hemos ido a recibir a Gembao? No ha puesto Manolo la chaqueta. Ya está, te ha puesto la chaqueta, eso es buena señal, ¿no? Juan, esa clarica que tienes, ¿no? La clarica, la clarica. ¿Y él cómo va? ¿Se ha puesto la chaqueta también, la de los domingos? Él le ha puesto la chaqueta de los domingos también. Pero corbata ni manera, ¿no? No, corbata, corbata no. Bueno, eso es importante, saber cómo va vestido hoy Manolo Molina y Luis Jiménez para recibir al empresario chino Gembao Chu. Y la segunda, la nota de prensa me ha impactado la de esta mañana, esa que rogáis encarecidamente a la afición, a que asista el domingo al partido. ¿Qué es más importante? ¿Que quedemos bien ante Gembao o que consigamos los tres puntos ante Lucán? Para mí todo es importante, ¿no? Ya lo sabéis vosotros. Que la afición siga enganchándose y, bueno, donde sabéis vosotros que es un partido donde podremos haber aprovechado la taquilla, pues lo hemos enfocado en seguir animando a toda esa afición y, ¿por qué no, no? Que Gembao se lleve una impresión buena, que sea un día festivo y que ojale se queden los tres puntos en Lorca. Ojalá que así sea. Luis Jiménez Moya, que muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y estaremos pendientes de esa visita durante todo el fin de semana de Schungenbao aquí a la ciudad de Lorca y todos los actos que va a tener por delante. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, un saludo. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente, Carlos Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la visita de... Porque vosotros desde el lunes pasado sabéis, ¿no? De esta visita, sabéis cómo está el tema y os ha explicado Manolo Molina directamente cuál es la situación, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos enteramos por el periódico, ¿no? Y por las redes sociales, pues, que bueno, que venía este señor o... Seguís mucho Deportes COPE-LORCA, ¿eh? Estamos... Estaba interesado en, bueno, en venir, ¿no? Y la verdad que Manolo, pues, durante la semana nos explicó un poco lo que quería, que en realidad no hay más que lo que ha salido en prensa. Y ya está. Y nosotros, bueno, tranquilos y pensando en el domingo, que es lo que nos tiene que importar a nosotros, ¿no? Ya los demás temas se los dejamos, pues, a la alta EFR. Hablaremos largo y tendido durante todo el fin de semana. Hablaremos el lunes, por supuesto que sí, porque Galletano Montiel se lo decía hace unas horitas, esta mañana cuando lo veía. Digo, Galletano, ponte guapo que el lunes nos van a invitar a una... Nos van a invitar, nos han citado a una, como se suele denominar, reunión de regabajo con este empresario, con Chungus Mao. Sí, yo en estos casos siempre lo que suelo llevar es la ropa interior limpia y de repuesto, y otro de repuesto, porque nunca se sabe lo que te puedes encontrar, y más cuando vas a una cena o reunión así, con mucha incertidumbre y con muchas incógnitas. Por eso es mejor llevar siempre unos calzoncicos limpios y otros de repuesto, a ser posible, sin estrenar, por lo que pueda pasar. Dicho lo cual, hablamos ya de fútbol. Hablamos de fútbol, sí. Es que llevamos una semana, Carlos, vosotros lo notáis también, me imagino, ¿no? Que se lleva una semana hablando más de la visita de este hombre que de lo que es el partido de fútbol. Bueno, yo es que llevo el comunicado como que un par de días, tres o cuatro... No sabes lo feliz que vives. De verdad, y bueno, estoy un poco atraído de todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que se escucha, se escucha que viene este señor, pero bueno, yo creo que el equipo está concienciado, está tranquilo y está con ganas de partir. Ayer te vi jugando en punta en ese parcidillo en el complejo deportivo Ángel María Villar. ¿Esas son las sensaciones? Bueno, yo como siempre digo, ¿no? Que el míster decida, que tiene muchas variantes para decidir. Sí, creo que hay mucha gente que puede jugar arriba, que puede jugar en banda, que puede jugar por dentro y bueno, el míster al final el domingo llegará a decidirá y que seguro que lo que decide es lo mejor para el equipo, ¿no? Doble variante en defensa, Galletano Montiel. Ayer vi a Grego Sierra jugando de titular en ese partido, de titular en el centro de la defensa. Era Vina banda derecha, Alcántara banda izquierda con Mario Ramón y con Grego Sierra, pero durante la semana también ha estado probando la opción de que Vina juegue de central y Julián Domínguez de lateral derecho. Fíjate, me atrevería a decir que si Grego Sierra era debutado con buen pie el hombre cuando se jugaba ante el linense, igual no había dudas y el próximo domingo era titular en el centro de la defensa. Pero, ya ves, el chaval que tuvo la mala suerte aquel día, ¿no? Y jugar de central en casa ante un equipo como el Ucan, que sería el sustituto natural de Antonio Lopes, porque Grego Sierra es central, central zurdo, pues surge la duda, incluso en el entrador seguramente, de si confiar en un chico que apenas ha jugado o optar por sacar a un lateral derecho, que ya ha jugado muchas veces de central, el año pasado sin ir más lejos muchísimos partidos, con más experiencia y poner a Julián Domínguez del lateral derecho. Esa es una de las incógnitas que habrá probado durante toda la semana y que hasta el próximo domingo, un ratico antes del partido, no se va a disipar si finalmente optará por un lado o por otro. Y luego, de mediocampo hacia adelante, pues el mediocampista Pardo vuelve después de un partido de ausencia. ¿Quién será su compañero en el mediocampo? A ver, ayer el once que yo vi mientras que se estaba realizando ese entrenamiento, que no, a lo mejor no es el inicial, pero ese once era Sarcedo en portería, Pina lateral derecho, Arcanta lateral izquierdo, con Mario Ramón y con Grego Sierra de centrales, por delante jugaba Pardo, lo hacía junto con Polei, porque se iba a la banda Alex Bernal, algo que me sorprendió, Rubén Martínez jugaba de enganche, Roberto Alarcón por la banda derecha y en punto de ataque, Carlos Martínez. Ese era el once que ayer entrenaba, practicaba en el complejo deportivo Ángel María Villalostoy. Si te vieron allí, ya sabes que va a ser todo lo contrario. Si te vieron, hay que jugaros al despiche. Va a ser todo lo contrario. Punto uno y punto dos. Especial atención a los laterales del Lucán. Son rapidísimos, llegan hasta línea de fondo, la ponen de maravilla, son dos atacantes más, pero por contra. Dejan mucho hueco a sus espaldas, de ahí que quizá el técnico busque superioridad a la hora de atacar cuando pilles descolocado a los laterales en facetas ofensivas. Lo de Carlos Martínez en punta, es una opción, él ha jugado muchas veces ahí en punta. Como no termina de aclararse, pero no termina de aclararse porque ni Dani Carvalho ni Omar le han ofrecido garantías para ser el nube puro, pues opta también por jugar por abajo y por dentro con Carlos Martínez cuando juega de referencia, por llamarle de alguna manera. A Carlos Martínez no le gusta jugar de delante o de dentro. Tú dirás que es lo que diga el entrenador, pero a ti no te gusta jugar ahí. ¿Tú vas a arrancar de atrás de extremo? ¿Qué es lo tuyo? Te soy sincero, o sea, no es que no me guste. Sí me gusta jugar. Punta arriba me gusta jugar en cualquier sitio. Es verdad que no soy el típico punta, ¿no? Corpulento quizá, que chuga con los delanteros, o con los defensas que le puede ganar los balones por arriba. Quizá pues me gusta más desengancharme, venir más a recibir. Y sería un delantero de otras características, ¿no? A lo que tenemos, ¿no? Que sean Dani o Omar y Pibbe en este caso también, que son delanteros que, bueno, que yo creo que, a pesar de que tú has dicho que no nos están dando, yo creo que sí nos están dando lo que le pedimos en cada partido. Ellos se dejan el alma, ellos pelean cada balón como si fuese el último, y, bueno, y hacen el trabajo, que hacen ese trabajo sucio que quizá muchas veces no se ve, pero que creo que es importante, ¿no? Porque, bueno, si te fijas, cuando has jugado, dejan muchos balones de cara, nos dan una por perdida y nos dejan mucho espacio. Payarés, Iginio, Carlos Rodríguez en frente, muchos amigos también, ¿no? Sí, muchos amigos. Muchos amigos, sobre todo por Paya, ¿no? Y Carlos Rodríguez, que, bueno, tenemos muy buena amistad, pero, bueno, cuando entremos al campo... Ahí no hay amigos. Ahí no hay amigos. Ahí no hay amigos. Y el liderato casi casi en juego, o sea que menos amigos todavía. Rápidamente, Cairano Montiel, escuchamos a protagonistas. Vamos a escuchar solo a los jugadores de la Olla Lorca Club de Fútbol, porque tenemos ya a los siguientes protagonistas también aquí en Asador Antonia. El primero de ellos, Grego Sierra, que, como hemos dicho, es el hombre que parece que va a entrar en el eje de la defensa y esto era lo que decía ayer después de ese entrenamiento a Deportescope. Sí, la verdad que, bueno, el partido lo afrontamos con mucha ilusión y, sí, es cierto lo que dices que puede ser una oportunidad para mí, pero, bueno, a ver el domingo lo que decide el míster y decida lo que decida, apoyar el equipo, que es un partido muy importante. ¿Cómo te sientes tú, personalmente? Yo me siento, la verdad, que estoy mejor que nunca. Estoy entrenando bien, físicamente me encuentro bien, estoy mentalmente fuerte, o sea que muy bien. Y de las declaraciones de Grego Sierra a las declaraciones de Pardo, que también será novedad después de haber cumplido partido de sanción. Escuchamos al jugador alicantino sobre volver de nuevo al terreno de juego. Juega al míster y ver el partido que hacemos. Fica el líder, ¿cómo presenta el partido? Bueno, se presenta como siempre, con ilusión, siempre que juega contra gente que está arriba, tiene que ser los anillos en el estómago, pero, bueno, yo creo que la manera de afrontar el partido, para nosotros, igual que contra Jumilla, partido a competir y un rival difícil. Ahí estaba también el alicantino Pardo, analizando lo que era ese partido entre Lucas Murcia y la posibilidad de volver de nuevo a lo que es al once inicial. El partido, cinco y media de la tarde, Cayetano Montiel, entradas especiales, cinco euros en tribuna alta y en tribuna baja, y un euro en grana lateral y fondo. Sí, los socios no van a pagar, es decir, que el ambiente es impresionante, el partido atractivo, hay que ir al fútbol el domingo, no vamos a pensar de momento en el terreno de juego, a ver cómo está después de la resiembra, eso ya lo veremos cuando llegue, cuando empiece el calentamiento y si se levanta mucho o poco, se va a levantar seguro, porque está resembrado, pero bueno, estará mal para los dos. Creo que es un domingo de esto de decir, hoy toca fútbol, buen ambiente, buena temperatura, los precios no hay excusa, hoy toca fútbol, y además, el genbo chú está en el parco, que nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que puede pasar, lo que puede pasar. ¿Y si le gusta, invierte? A mí me han dicho que ha venido con unos informes muy favorables de un delantero que se llama Carlos Martínez y que a lo mejor se lo quiere llevar a China. Decía Poli el miércoles que en la China, que su madre no sé cómo se pensaba lo de irse a China, no sé yo la tuya lo que pensará, o tu padre, cómo lo verá. No los veo yo. Yo he hablado con ellos. Pero bueno, yo me voy. Oye, vamos, ¿no? Una cosa que yo te quería preguntar, vaya que te anularon el otro día, ¿no? Para no hacer que te pegaron la cabeza y encima te anulas en gol. Pero vaya golazo. Pero golazo. Sí, sí, sí. Golazo. Eso es como la UDU, sin mirar. De Carlos Martínez a Carlos Fernández, que se ha quedado un poco sorprendido Carlos Martínez cuando ha dicho, te vas al Dakar, vas a hacer el Dakar. Sí, porque una cosa es que los veamos con el mono puesto y que los veamos en la tele con las motos y todas esas cosas y otras cosas que los veamos aquí y dirán, de verdad que se van otro a mí. Se van, se van. No quedará escarmentado. Domingo Fernández, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me dijiste nada más poner un pie en España cuando estuviste en el estudio de COPE. No me veo yo muy para ir. Y fíjate dónde estás, seis meses, bueno, seis, no, diez meses después, diciendo que otra vez, venga, ¿eh, Riker? Sí, ya con la cuenta atrás que quedan, no sé los días, pero bueno, muy poco. Adelante, ¿no? De nuevo, al Dakar. Sí, es como un gusanillo que llevamos dentro y, bueno, vamos a intentarlo este año. Carlos, ¿qué? Hola, muy buenas tardes. ¿Dejan la moto y te vas al fútbol o no? Oye, pues no estaría mal también. No estaría mal, ¿no? Pero te veo mejor con la moto que tú. La moto a ti te tira mucho, ¿eh? Yo también me veo mejor con la moto que con el fútbol. Vamos, hasta tal punto que estaba diciendo, a las cinco y media en pie, a las seis aquí y ya lo que tengamos que hacer, cinco y media de la mañana, mañana. Mañana, sí, tenemos que ir a recoger unas camisetas y hacer un par de cosas y tenemos últimamente los días muy ejemplos. Cargados. Y le decían, y le decían, ¿seguro, Carlos? Y Carlos decía, sí, que yo haga cinco en pie, a las cinco y media aquí, a las seis ya por las camisetas. Por gana no será, ¿eh? No, no, eso no. Oye, ¿cómo afrontáis este Dakar? ¿Con la misma ilusión o ya no con esa misma ilusión? Sí, siempre con la misma ilusión, sabiendo un poco lo que eso nos espera, pero bueno, no sabemos, es imprevisible lo que va a pasar. Y el recorrido, pues, se hará más duro o menos, depende de las condiciones, de la temperatura, no sabemos nada. Yo creo que al final la ilusión es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Corran los que corran. Antes de que Cayetano entre ya a saco y entre a preguntar, lo primero de todo, mañana, a las cuatro de la tarde, todo el mundo tiene una cita en Alameda de la Constitución, ¿no? Sí, a las cuatro de la tarde estaremos en la Alameda de Lorca, estaremos allí con las motos con las que vamos a correr, tendremos música, tendremos bebida, tendremos comida, tendremos un montón de sorpresas. Las motos con las que vais a participar. Sí. Y también haremos un parking para el que se quiera acercar con sus motos, que las pueda aparcar ahí al lado de las nuestras. A las cuatro de la tarde, Cayetano Montiel, es la cita. Luego hay un recorrido con el Club Custom, que van a dar una vuelta por toda la ciudad de Lorca. A ver, Carlos. Sí. Ahora mismo no sé la hora a la que lo haremos, pero daremos una vuelta con el Club Custom. Cinco, cinco de la tarde nos han confirmado. Cinco de la tarde, o cinco y media, aproximadamente. El Club Custom de Lorca daremos una vuelta. Creo que incluso viene el alcalde, va a intentar venir con nosotros y daremos un paseo por toda Lorca. Es que no para de mirar a Crisanta. Crisanta, ¿qué tal? Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás? Mira, mira, Carlos, de así de rejo, como diciendo. Y ella diciendo que sí, que a las cinco y media, ¿no? A las cinco y media está previsto que salgan de la Alameda. Sí. Hay un recorrido previsto por Lorca, que ya lo tiene programado. Sí. El alcalde quiere intentar venir en su moto para acompañarlo. Es muy motero, efectivamente. La idea es que ellos, Carlos y Domingo, vayan... Delante, ¿eh? Y todo el grupo detrás también quieren los amigos de ellos, que hacen enduro, unirse al grupo y hacer por un recorrido bonito que la gente le guste, vamos. Que Crisanta tiene que entrar en Deportes Copa, el cajetano, que es la que nos informa luego desde Argentina de cómo va todo. Hombre, no está enviada especial, la Argentina. No la conozco como Crisanta, la conozco como Santi de... Sí, por favor. Hace muchísimos años, ¿verdad? No, lo de Santi. ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. Santi. Claro que sí. No lo de Crisanta vende, pero es mejor Santi. Venga, Santi. Venga, Santi. Bueno, dime, Caetano. No, os decía que corréis con una marca distinta este año, me habéis comentado, ¿no? Sí, este año corremos con Usbarna, prácticamente... ¿A quién le ha ganado ese? ¿Eh? ¿En qué equipo juega Usbarna ese? Es que no entendemos de modo... Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Es una marca cualificada? Es decir, vosotros que estáis en ese mundillo... Sí, es una marca de las punteras. Ahora mismo, este año, en el Mundial de Enduro, por ejemplo, creo que en tres categorías se han ganado. Han sido campeones. Entonces, es una marca muy buena. Es muy parecida a KTM. Tiene unas partes mejor y otras peor. Pero al fin... Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Domingo. Bueno, corregir un poco a Carlos. No es una moto de rally como específica para esa carrera. Es una moto más bien adaptada, de calle. Sí que en Enduro han ganado varios campeonatos del mundo, pero no... No empiezas a sacar excusas ya. No, hombre. Primero son las excusas. Es que han puesto el pabellón muy alto, ¿eh? Tiene 55 y 54 el año pasado. 56. Y 56. Sí, es muy alto. Altísimo, ¿no? Objetivo, imagino, que como es del año pasado, acabar, ¿no? Sí, para nosotros nuestro nivel es acabar y disfrutar de la carrera. Salar de Uyuni, ¿también este año? Sí, esperemos que nos lleva. Esperemos que nos lleva. Esperemos que no haga tan mal tiempo como el año pasado, pero... Bueno, este año ya irá con un poquito más de nombre, ¿no? Me imagino que allí ya la cosa cambiará un poco. Sí. En dificultad es lo mismo, pero bueno, ya os conoce, ¿no? La gente. Sí, pero este año tenemos otro hándicap que va a ser el calor. Porque la segunda semana nos van a meter unos desiertos de... Las dunas de Fiambalá, que son dunas muy blandas, y allí es donde nos vamos a acordar de Lorca. Recordemos que este año es Argentina y Bolivia, ¿no? No está Perú, no está Chile, o sea, este año solo son esos dos países. Sí, no había un acuerdo por el tema del fenómeno del niño en Chile, y después en Perú, pues, no hubo acuerdo por... Yo creo que no se han entendido monetariamente. No sé quién me tiene que contestar, pero lleváis la Semana Santa este año. Sí, este año. Oye, contadnos, ¿eso qué es? No, porque el ayuntamiento nos ha ayudado muchísimo, nos está ayudando, nos está ayudando económicamente, y en el tema del evento y todo eso, y claro que menos que llevar algo de Lorca y del ayuntamiento. Nuestra idea en principio era, pues, no sé, el castillo, el típico... Pero a ellos les apetecía más o les hacía más ilusión que lleváramos la Semana Santa. Pues al final llevamos en la punta arriba de las motos, en los dos lados, llevan un símbolo de la Semana Santa y Semana Santa de Lorca, que lo que Domingo y Carlos querían es que estuviera Lorca presente. Porque realmente donde vivimos es lo que nos hace ilusión. Ajá. Ha mejorado el presupuesto este año, ¿no? Digo que... ¿El ayuntamiento? No, en general. En general. Ha habido más ayudas, ¿no? Sí, sí, ha habido un poco más ayudas, de verdad. Vale. Eso es lo interesante. Sí. ¿Cuándo salen las motos, Domingo, para...? El jueves tenemos cita en Deabrio, en el puerto de Francia, de embarque. Ya se embarcan y vosotros salís el 30 de diciembre. 30 de diciembre salimos de España. De España, para allá. ¿Las subas allí? Las subas allí. Bueno, pues nada. ¿Y tú también, no? Sí, sí. ¿Este año también contamos contigo? La uve nos las comemos nuestra hija, ellos y yo, los cuatro juntos en Buenos Aires. ¿Contamos contigo también este año de enviada especial? Sí, sí. Carlos Martínez, jugador de la olla local de clubes de fútbol, quiere ir también este año por allí, por el Dakar. Año que viene. Año que viene. Yo te llevo. Son las cuatro de la tarde. Santi, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Martínez, español, chino, chino, español. Diccionario, veré haciendo la idea. Pareja, que muchas gracias y que mucha suerte y que mañana todo el mundo en la Alameda de la Constitución, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Allí nos veremos. Cayetano. Venga, aquí en Asador, Antonia, qué boningo. En Asador, Antonia, mañana, no. El domingo, más deporte. Hasta luego, chao.